Ha pasado mucho tiempo, pero este viernes vuelven. Guasones en Santa Fe. Guasones en la fiesta clandestina. Participa del concurso y gánate entrada sin cargo. Ingresa a Más FM Santa Fe Argentina. Busca la imagen del concurso y sigue los pasos. Guasones, queríamos decirles que vamos a estar en las fiestas clandestinas el viernes 4 en Santa Fe. Así que los esperamos a todos. Un abrazo grande. Chau. Guasones en Santa Fe. Este viernes, Guasones en Passage Disco.